Aunque en Nicaragua existe una excelente legislación para la protección y seguridad de las mujeres, en la práctica no se aplica, indican algunas feministas. Mira, las leyes están, si lees las leyes, cualquiera diría que en Nicaragua estamos protegidas, sin embargo, son leyes que no se cumplen, son leyes que no se cumplen y sin embargo el hecho que existen, de hecho, habían hablado de que Nicaragua era uno de los cinco países latinoamericanos más seguros para las mujeres. Claro, si vos lees las leyes crees que sí, que sí es seguro, sin embargo es algo que no se cumple en el país, mira cuántos femicidios han habido. Y en el nivel de impunidad que estamos viviendo en este 2020, estamos viendo que tenemos 13 femicidios en solo tres meses por los niveles de impunidad. Estamos viendo que esas leyes, como todas las otras, son leyes que están escritas solamente, sin cumplirse. Por otro lado, destacan que desde la rebelión cívica de abril, las mujeres han ocupado espacios importantes de incidencia social. La María, que es un espacio en el cual nosotros nos hemos ganado, las mujeres desde mucho antes de abril hemos salido a las calles a luchar por nuestros derechos, además hemos alzado la voz por todas aquellas injusticias que se han cometido hacia nosotras. Desde abril hasta la fecha, las mujeres hemos estado en espacios dentro de barricadas, cárceles, hemos estado dentro de los partidos, hemos estado dentro de todas aquellas luchas que se han manifestado a las violaciones de los derechos humanos. También recordemos quiénes son la moral de esta lucha, que son las madres de abril, que son mujeres que están trabajando en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Marcos Medina, Noticias 12.